Yo no me he quitado ningún peso de encima, porque sé cuál es mi responsabilidad como entrenador. Pero lo que sí que estoy muy, muy, muy contento es por toda aquella gente que ha venido allí. Que de una vez por todas se desplazan y se llevan una victoria. Y además de por los jugadores, porque parecía que fuera de casa la gente no tenía fe en ellos. Y hoy sí es cierto también que hemos hecho el partido más completo de visitante y ese es el camino a seguir. Porque así seguro que podremos sacar más puntos, ¿no? Pero al final también no dejan de ser tres puntos, los primeros de visitante, pero en el mejor momento. En el mejor momento porque ahora nos vamos, cargaremos pilas y a la vuelta seguro que seremos más fuertes. Sí, nosotros hemos entrado muy, muy bien en el partido y creo que ha sido el partido, hasta diría, sí que de visitante es distinto, pero de local, donde hemos hecho más completo o más larga duración. O sea, hemos estado compitiendo desde el principio hasta el final. Y al final ha sido un partido que nos hemos hecho largo, largo, largo y ha ido cayendo por su peso. Ha sido un error, como yo hubiera podido ser en el gol anulado, que según me dicen es gol, pero al final el equipo creo que ha sido mejor que el rival porque de hecho nos hace una ocasión, aquella ocasión de Javi Guerra que tribla a Xavi y se queda escorado. En ese sentido estoy muy satisfecho por los jugadores. Yo desde que he llegado hemos ido teniendo un hándicap y un lastre con todas las ausencias. Si tú puedes tener tres tíos veloces como son Donggu, como son Ángel, como son Shisku, el chaval otra vez fenomenal, tienes más posibilidades de atacar. Y con la suma de Cani como un tercer centrocampista y una línea defensiva solvente es más fácil. Pero para atacar al final necesitas velocidad y en ese sentido nosotros hemos sido un equipo bastante, bastante agresivo. Porque es el camino que perseguimos, porque siempre he dicho que creo en un juego y creo que lo único que ordena el juego de verdad es el balón. Y eso no está reñido con pelear, con ser ordenado, con presionar, con saltar, pero llevamos ocho semanas, cada vez van cogiendo más lo que yo quiero y espero que todavía mejoremos mucho en ese sentido, porque al final es el balón el que te ordena y te permite atacar en mejores condiciones.